¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Hoy es viernes trece, viernes trece, como dice la película mi querido productor Vidal de las Altas Torres y Bárcena. Bueno, viernes trece, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, Vidal lo sabe y todo mundo lo sabe, y Anet Ruiz que está entrando en estos momentos por acá, también lo sabe, por supuesto, que por cierto, más adelantito tendremos el Culiquitacatí, Culiquitacatá, pero mientras eso sucede o mientras eso llega, vamos a iniciar con la información del día de hoy, viernes trece, vámonos con las noticias nacionales, en Jacksonville, Florida, el precio de la gasolina ha bajado durante los últimos días y gracias a la iniciativa de algunas empresas, en algunos casos que pueden, por supuesto, llenar un tanque, así como usted lo oye, de combustible gratis. Así, hay oportunidad de todo esto y esto ha sido aprovechado precisamente por algunos residentes del estado de la Florida, especialmente de Jacksonville, Florida. Freddy Machado con la noticia. De acuerdo con las estadísticas de la AAA, el mayor precio de la gasolina para el área de Jacksonville se registró en el mes de junio, cuando estuvo muy cerca de los cinco dólares por galón. Este viernes, una reconocida firma de abogados de accidentes llenaron tanques de gasolina de forma gratuita para retribuirle a la comunidad la confianza que han depositado en ellos. El evento se convirtió en una fiesta popular con la alegría del equipo del grupo North San Miria, que invitaron a oyentes de emisoras locales y el lugar no tardó en llenarse de vehículos para aprovechar la promoción. Los abogados también estuvieron presentes para ofrecer la información más reciente de interés para todos los conductores, especialmente la referida a los tiempos para presentar los casos. Hasta muy recientemente uno tenía cuatro años. Lamentablemente las leyes acaban de cambiar ahorita este año en marzo y ahora lamentablemente tiene dos años para presentar un caso. Entonces es muy importante, si estás lamentablemente involucrado en un accidente, mira, contáctate con un abogado lo más pronto posible para que sepas cuáles son tus derechos. Quienes se beneficiaron de esta jornada agradecieron la gentileza de la empresa privada en ayudarlos en momentos en que la economía compromete el presupuesto familiar. Me parece muy bien esto que están haciendo para ayuda de la comunidad hispana y bueno, también todas las personas que necesitan llenar el tanque de gasolina, ¿verdad? No está nada mal esta ayuda. Eso lo máximo, tú sabes, que te están ayudando con los ganas que está la gasolina. Te ayuden con llenar tu tanque, eso es una ayuda para todo el mundo, ¿no? Más alivio, más bolsillo. Son cosas buenas, bro. Lo bueno. Excelente actividad, le felicitamos. Estamos bastante agradecidos por tomar en cuenta al pueblo latino, al pueblo hispano. Muchas gracias por ese trabajo. Muchos de los asistentes recibieron orientación y algunos consejos de cómo actuar en caso de accidentes, especialmente accidentes de tránsito. Uno cuando está en un accidente, obviamente, si tienes la oportunidad de hacerlo, estás en la capacidad física para hacerlo, toma fotos de los vehículos, toma fotos de la información de la otra persona, llama a la policía, es muy importante que llames a la policía y busca atención médica si estás herido, ¿ok? Y por último, obviamente, danos una llamada a nosotros al 1-800-411-PAIN, que estamos aquí para poder asistirte. Los precios de la gasolina para la Florida y el resto de la nación en el futuro inmediato podrían mantenerse estables a pesar de los recortes que ha hecho la OPEP y del conflicto armado en el Medio Oriente, según el vocero de la AAA. Hemos visto que en las últimas semanas el precio de la gasolina ha tenido una tendencia a la baja, porque también el petróleo ha bajado del límite máximo que hemos tenido este año, los 90 dólares. Tenemos en este momento un petróleo de 86 dólares por barril. Esto hace que este precio del petróleo, que es bajo y estable, hace que el precio de la gasolina siga bajo a los puntos de ventas del consumidor y la AAA no espera ningún incremento de gasolina. Por el momento, hasta habría que ver también qué pasa las próximas semanas, pero por el momento nosotros pensamos que el precio de la gasolina se mantiene estable y posiblemente con una tendencia a la baja. En el mes de agosto, el precio de la gasolina regular en Jacksonville superó los 4 dólares el galón. Al final de esta semana, se podía conseguir hasta en menos de 3 dólares. Los conductores esperan que este comportamiento del mercado continúe y sigan haciendo jornadas de este tipo que benefician a la comunidad. Freddy Machado, Ola News, edición especial. Y continuando con noticias nacionales, trabajadores de aquí de los Estados Unidos comienzan a reforzar el muro fronterizo en la mexicana Ciudad Juárez, donde los migrantes que han llegado en la última oleada han hecho un récord, obviamente, de todo este agente que llega con tantas ilusiones de cruzar a los Estados Unidos y están, por supuesto, desalentados y temerosos por la medida que se está implementando aquí en los Estados Unidos. Trabajadores de Estados Unidos comienzan a reforzar el muro fronterizo en la mexicana Ciudad Juárez. Esta medida fue anunciada la semana pasada por la administración de Joe Biden para elevar aún más la estructura construida por el gobierno de Donald Trump, algo que había rechazado el actual mandatario de Estados Unidos. Los migrantes que han llegado en la última oleada récord se sienten desalentados y temerosos por esta medida. Entre ellos está Marlon Brandec. Yo pienso que las medidas que ha tomado el país de Estados Unidos respecto a la migración ahorita, pienso yo que es precisamente por el desorden que ha habido precisamente en la frontera y en algunas ciudades dentro de Estados Unidos con respecto a los migrantes. Las obras de reforzamiento del muro cerca del centro de Ciudad Juárez se realizaron con nuevas secciones de la barrera en donde antes no había y justo en el lugar donde hace meses se instaló un campamento de migrantes de Venezuela. El director del albergue, el buen samaritano Juan Fierro, aseguró que la extensión del muro era inevitable. Yo considero que pues es algo que tarde que temprano va a suceder o iba a suceder. Entre toda esa población migrante pueden venir muchas personas que a lo mejor son delincuentes, o traen intenciones no muy buenas y también pues hay que tener ese cuidado. También afirmó que la afluencia migrante ha crecido y esto puede transformarse en una situación agresiva en la frontera. Tienen que proteger de alguna forma también los intereses del mismo país y de los ciudadanos de Estados Unidos. Porque esta situación está en aumento y día con día vemos un caminar de olas migratorias que vienen hacia el norte, precisamente con la intención de cruzar. México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio sin precedentes hacia Norteamérica, según la Organización Internacional de las Migraciones, con hasta 10.000 migrantes que llegan a diario a la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una evidente inconformidad de México con las nuevas obras del muro fronterizo. Sin embargo, Biden argumentó que debe ejecutarlo porque el Congreso ya había aprobado ese presupuesto. Ahora pasamos de noticias nacionales a noticias internacionales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condecoró al general en retiro Salvador Cienfuego, quien hace tres años fue arrestado aquí en los Estados Unidos por presunto vínculo con el narcotráfico. El presidente dijo que la DEA le fabricó esos delitos cuando la agencia intentó violar la soberanía del Estado mexicano. De esto nos habla Alejandro Roldán en directo desde la capital mexicana. Adelante, Alejandro. General de División, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, otorgó una condecoración al ex ministro de Defensa, al general Salvador Cienfuegos, quien fuera detenido en los Estados Unidos en octubre de 2020, luego de que el Departamento de Justicia en ese país le presentara cargos por vínculos con el narcotráfico. En ese momento, esto decía el mandatario mexicano. Es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen. Este reconocimiento fue en el marco de los 200 años del colegio militar en el Estado de Veracruz, en donde no hubo discursos públicos. El mandatario mexicano en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional dijo que en ese entonces al ex secretario de la Defensa se le fabricaron delitos por parte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Quisieran tener un ejército mexicano, fuerzas armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados, para que ellos puedan hacer y deshacer en México. El mandatario mexicano dijo que el general tampoco está vinculado con lo sucedido con la investigación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, cuando en ese momento el general negó la participación del ejército en esa tragedia que conmocionó a este país. No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa. Tras la detención del general y su extradición a México, el gobierno del presidente López Obrador dijo que se realizaría una investigación minuciosa. Sin embargo, la Fiscalía General de la República determinó que no existían elementos para ir en contra del exsecretario de Defensa, por lo que quedó en libertad. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, Edición Especial. Gracias, Alejandro. Ahora pasamos a la sala de redacción de Hola News, Edición Especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien nos tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Ahí está mi querida Alejandra, adelante. Qué gusto me da saludarlos nuevamente en una emisión más de Hola News, Edición Especial. Vámonos con información relevante de Último Momento. American Airlines añade más formas de viajar desde Charlotte a Canadá el próximo año. El nuevo servicio desde Charlotte a Vancouver, el único servicio sin escalas entre Carolina del Norte y Colombia Británica a partir del próximo verano. La aerolínea American Airlines ahora ofrecerá más formas para que la gente planifique una nueva diversión de verano para el próximo año, con dos rutas internacionales más que se unen a las más de 45 nuevas rutas anunciadas este año. Un hombre armado con un machete discutió con un conductor de autobús escolar de Charlotte e intentó abordar el autobús la madrugada del jueves, dijo CMPD. Las autoridades creen que el encuentro comenzó como un posible incidente de violencia en la carretera. Ocurrió poco antes de las 6.30 AM del jueves 12 de octubre en la cuadra 1400 de E7th Street. Para que se prepare usted y así sabe qué hacer. Aquí tenemos la información. ¡Gracias! 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 Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tropical. Papi, dame un consuelo, seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y tenemos en este noticiero, pues queremos destacar más que nada a un gran personaje. Así como lo oye, esto se trata de una ciudadana venezolana que se ha convertido en el puente entre la comunidad hispana y las directivas de la escuela primaria LAMS, esta heroína conocida como Miss Bruni, asegura que cada acto que se hace con amor tiene sus frutos. Este es un reporte especial de nuestro compañero Carlos Cárdenas. Mi querido Carlos tiene esta información en directo desde Carolina del Sur. Adelante, Carlos. Un especial saludo para todos desde la Ciudad Santa en Carolina del Sur. Son muchas las historias las que se encuentran de hispanos en la zona de Low Country, aquí en la costa este de los Estados Unidos. Y precisamente hoy, aquí en la escuela primaria de LAMS en North Charleston, encontramos la historia de Miss Bruni, una ciudadana venezolana que por el amor a la educación ha entregado lo mejor de sí. Ella es Miss Bruni, o así la llaman de cariño los estudiantes de la escuela primaria LAMS en North Charleston. Ella se ha convertido en el ser más querido por los alumnos de habla hispana, pues prácticamente es el puente entre ellos, su familia y el centro educativo. Los niños corren y me abrazan y me besan porque, o sea, de alguna manera ellos sienten una afinidad conmigo de ver a alguien que habla su idioma, de que siempre hay un gesto bonito y amable de mi parte porque yo siento un amor muy grande por los niños. Y de verdad que me encanta estar acá, me encanta esta escuela, me encanta este trabajo. ¿Cómo la llaman? Miss Bruni Brunilda Mejías nació en la ciudad Ojeda de Venezuela. Profesora universitaria, llegó a los Estados Unidos hace cinco años huyendo de la dictadura. Esposa y madre de dos hijos, es actualmente la secretaria bilingüe de la escuela primaria LAMS. Bueno, Brunilda es una inmigrante más de este país quien trae una maleta de sueños, mucho más grande de la que trajo físicamente, porque mi maleta lo que traía eran como tres cambios de ropa. Realmente me fui forjando en muchas áreas no asociadas a la educación. Bueno, inicialmente llegué como la mayoría de las personas ejerciendo un trabajo de limpieza, mantenimiento, flip up, y cosas que no estaban asociadas a lo que realmente yo me había formado. A pesar de no ejercer su amada profesión, esta docente no perdía la esperanza de regresar a una institución educativa, razón por la cual decidió aprovechar una oportunidad laboral que se presentó en el Distrito Escolar de Charleston. Brunilda pasó por un largo proceso de solicitud y hoy es la asistente principal de apoyo administrativo para familias y estudiantes. Si se puede, en este país pueden aplicar con sus credenciales, no directamente, pero de algunas maneras les sirven como plataforma y base para poder ejercer cargos quizás asociados a los que ustedes hacían anteriormente en sus países. Aunque no es maestra de la institución, su cargo como secretaria bilingüe le permite ayudar a la comunidad latina cerrando las brechas del idioma, orientando a muchos padres de familia y acompañando a los estudiantes de la escuela. De todas las partes, que por favor siempre demos lo mejor de nosotros mismos y que ayudemos a nuestros hermanos. Bien, finalmente, y recuerde que si quiere conocer más detalles de esta y otras historias de hispanos aquí en el condado de Charleston, puede consultar todas nuestras redes sociales o nuestra edición impresa de Hola News. Esto es todo por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Hola News, edición especial. Muchas gracias mi querido Carlos Cárdenas por la información desde Carolina del Sur. Ahora nosotros avanzamos. El mundo deportivo se acerca aquí a Hola News, edición especial. Está entrando el Capitán Gato hoy viernes 13 de octubre. Mi querido Capitán, adelante. Este sábado, sí, aquí en la ciudad de Charlot se va a cabo el partido de la selección de los mexicanos. El famoso tri contra la selección de Ghana. Recordemos que el martes siguiente van a jugar contra Alemania. Estos son los dos primeros rivales de categoría, porque se dice que tanto Ghana como Alemania vienen con sus mejores equipos. Los verdaderos sinodales que se les va a presentar al tri. Este tri del Jimmy Lozano, que como todos los tris, como todas las selecciones de México, despierta muchísimas ilusiones. A mí me parece que de repente los mexicanos, y yo soy orgullosamente mexicano, estamos bastante desubicados por lo que se refiere al fútbol. Una cosa es tener a un equipo que asiste todo el tiempo a los mundiales, que normalmente fuera de la última vez se pasa a la siguiente ronda. Y otra, otra muy distinta, considerar que México es la selección de Brasil a nivel mundial. México dista mucho de ser la selección de Brasil, por la simple y sencilla razón de que no tenemos el talento y el número de cracks que tiene esa selección. Y menciona a Brasil, como se puede mencionar a cualquiera, por estar Argentina, Uruguay y cualquier cantidad de selecciones en Europa. Siempre va a ser conveniente tener partidos de sinodal con equipos como Ghana, equipos como Alemania, donde realmente se nos presenta un rival de categoría y de peso. ¿Qué va a pasar? No lo sé. El Jimmy Lozano ha incorporado muchos jugadores nuevos. Lo importante en esta selección, y me parece que es lo rescatable, es que el Jimmy le está dando oportunidad a muchos jugadores jóvenes, que de aquí al 26, porque recordemos, México tiene su boleto sellado para el mundial, pueden dar el do de pecho. Mientras tanto, habrá que especular si es que se le respeta la posición y la chamba al Jimmy Lozano, porque, como sabemos, en México no dura nadie, sobre todo cuando los resultados no se dan. Como siempre, la opinión de usted es la más importante. Muchas gracias, mi querido capitán. Y bueno, pues, hablando del deporte, pero recuerden que mañana tendremos deporte aquí en Carolina del Norte, en Charlotte estará, por supuesto, la selección mexicana peleando, ganándose ese partido contra Ghana. Y yo, por cierto, estaré también con Borghetti antes de la celebración, antes del partido, estaré con Borghetti para que la gente se pueda tomar fotografías y que den sus autógrafos. Esto se hará afuera del estadio de Bank of America. Borghetti estará con nosotros y ahí, por supuesto, usted será parte, si usted lo desea, desde las 3 de la tarde en adelante. Bueno, vamos a ver qué tenemos, mi querido productor. Seguimos, mientras tanto, con más noticias, por supuesto, aquí en Hola News Edición Especial, por supuesto, con la diversión. Vámonos ahora con nuestra compañera Brenda González, que nos sigue trayendo los pormenores sobre el Festival Hola Charlotte, que se llevó a cabo el pasado sábado. Y ahora, en esta ocasión, va a hablar sobre el Grupo Caris de Puerto Rico, quienes pusieron a bailar a toda la familia al son de El Merengue. El cierre del Festival Hola Charlotte este año estuvo a cargo del Grupo Caris. Caris, una agrupación puertorriqueña reconocida por sus explosivas coreografías, mostrando su poderoso swing, que puso a la comunidad hispana a bailar y a gozar. Grupo Caris, con su merengue bailable y contagioso, ha trascendido desde el Caribe para el mundo, con éxitos que han marcado su carrera, como robarte un beso, un minuto, el poder del swing y muchos éxitos más, que los llevaron a posicionarse como una de las agrupaciones más importantes del merengue. La buena energía y el contacto con su público se hizo notar desde el principio hasta el fin de su presentación en Charlotte. Desde Charlotte para Hola News Edición Especial, Brenda González. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Es viernes y estamos listos para presentarles los chismesitos de la farándula en el Kulikitaka. Pero antes pues vamos a bailar, a mover ese cuerpecito, a calentar los motores. Y es que el fin de semana ha llegado, señores. Así es que vámonos bailando. Y bueno, pues les platicamos que Graciela Beltrán, cantante y actriz, pues hablar de ella es hablar de una larga trayectoria musical y a base de mucho esfuerzo y sacrificio la llevaron a ser consagrada como la reina del pueblo. Y el fenómeno musical más importante de la música regional mexicana. Pues les cuento que Graciela hace unos días atrás vino a la ciudad Reina Charlotte, Carolina del Norte, para presentarse en un matrimonio o boda de una familia multimillonaria en el downtown de Charlotte. Y bueno, pues esa fiesta estuvo de alto calibre. ¿Y qué creen? Que el estilista de las estrellas, Marco Estudio, pues lo llamaron, eh, ven, para que fuera a ponerla pues más bonita que nunca, su pelo y arreglándole todo para estar lista en esta presentación. Veamos. Sigue ese, a lo seco. Mi manager es Marcos. Ah, sí, pero con ese. Con ese. Y mi otro manager que también está aquí también es Marcos. Ay, mira, qué feliz está ella, rodeada de Marcos. Marco el estilista, Marco su manager y bueno, todos los Marcos. Y bueno, pues más feliz que se va a casar. Ya le dieron el anillo de compromiso y así ella le canta al amor con todo su corazón enamorado. Vamos a ver aquí toda esta felicidad. Me conquistaste, cariño mío, ya te hiciste en mi existencia, indispensable, hoy solamente de ti, quiero ser solo de ti. Guau, muchas felicidades, pues estaremos al pendiente en sus redes sociales para saber cuándo es la boda, que nos invite al bodorrio. Y bueno, seguimos con el culiquitaca del espectáculo, pues aseguran que Anaí se retirará cuando acabe la gira de RBD. Desde hace unos días se viralizó un video tomando pues durante uno de los conciertos de RBD, donde Anaí muy conmovida agradece por tener la oportunidad de tener la despedida que siempre quiso y no pudo tener y así es que los comentarios pues que causaron este desconcierto de sus fans más fieles, pues comenzaron a especular acerca del motivo que habría llevado a la cantante a hacer esa declaración. Pues temen que se trate de un anuncio de que haya tomado la decisión definitiva de retirarse de los escenarios y la vida artística. Ese es el culiquitaca del espectáculo, vámonos bailando. Culiquitaca ti, culiquitaca ta. Tacata tiqui, tacata tiqui, tacata tiqui, tacata, yeah. ¡Suscríbete!